Preocupante es la situación que viven algunos habitantes del sur de Bolívar al encontrarse en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales, razón por la que varias familias han tenido que abandonar sus tierras para salvaguardar sus vidas. Desde la Defensoría del Pueblo se ha hecho un llamado al gobierno de Bolívar. Lunes y martes se han presentado enfrentamientos en zona rural del municipio de Morales, sur de Bolívar propiamente en el sector de Minagayo. Allí se han enfrentado grupos al margen de la ley y la población civil. Desafortunadamente ha quedado en medio de esa confrontación que se está presentando. Son varias familias las que han resultado desplazadas hacia la llave de San Luquitas y otro tanto que se encuentran en este momento en confinamiento. La Defensoría del Pueblo le ha solicitado al gobernador de Bolívar que de manera urgente se convoque un subcomité de justicia transicional que permita tomar medidas de manera inmediata para atender esta situación que allí se está presentando. La disputa de territorios entre grupos al margen de la ley es lo que ha llevado a las familias campesinas de este municipio a confinarse o en su defecto a desplazarse para no quedar en medio de este conflicto armado. Hay una confrontación entre grupos al margen de la ley allí históricamente y así también la Defensoría lo ha advertido. Hay presencia de grupos al margen de la ley, del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y estos grupos por la disputa territorial que tienen pues se han generado enfrentamientos y la población civil, la población campesina como puede observarse en estos videos, desafortunadamente ha quedado en medio de esas confrontaciones. Entonces esta es una situación que desde luego ha generado el desplazamiento de un número significativo de familias pero también el confinamiento de otro número importante de familias que habitan aquí en ese sector de Minagallo que es zona rural del municipio de Morales, sur de Bolívar. Esta comunidad espera que desde el gobierno departamental y nacional se tomen acciones contundentes para contrarrestar la situación y brindarles ayudas humanitarias a las familias desplazadas y confinadas en zona rural del municipio de Morales.